Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy les voy a presentar 5 razas de perros que quizás nunca hayan visto antes. Estos perros son únicos en su apariencia y personalidad y estoy emocionado de compartirlos con ustedes. Raza 1. Catejule Leopard Dog. La primera raza que quiero presentarles es el Catejule Leopard Dog. Originario de Louisiana, Estados Unidos, esta raza es conocida por su pelaje manchado de diferentes colores. Además, son perros muy inteligentes y se utilizan comúnmente para cazar. Raza 2. Perro sin pelo del Perú. La siguiente raza es el perro sin pelo del Perú. Como su nombre indica, esta raza es conocida por no tener pelo en todo el cuerpo. Son muy amigables y leales a sus dueños y son originarios de la región costera de Perú. Raza 3. Pumi. La tercera raza que quiero presentarles es el Pumi. Originario de Hungría, este perro es conocido por su pelaje rizado y su tamaño pequeño a mediano. Son muy enérgicos y les encanta correr y jugar. Raza 4. Coykerondie. La cuarta raza que quiero presentarles es el Coykerondie. Originario de los Países Bajos, este perro es conocido por su pelaje rojo y blanco y sus orejas largas y peludas. Son muy amigables y se utilizan a menudo para la caza de patos. Raza 5. Lundeund Noruego por último. Pero no menos importante, quiero presentarles al Lundeund Noruego. Esta raza es originaria de Noruega y es conocida por tener seis dedos en cada pata y la capacidad de doblar el cuello hacia atrás. También tienen una gran capacidad de escalada y se utilizan a menudo para la caza de aves. Y ahí lo tienen. Espero que hayan disfrutado viendo estas cinco razas de perros que quizás nunca hayan visto antes. Si les gustó el video, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video.